Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo sobre Repensando el Mañana, organizado por el Foro de la Cultura 2022 y en colaboración con la Fundación Telefónica. Gracias a todos ellos por organizar este foro tan interesante y gracias a estos dos participantes que voy a presentar por la oportunidad que nos van a dar de escuchar sus opiniones y sus reflexiones en un tiempo tan proceloso. Están con nosotros Rosa Montero, grandísima escritora española, muy conocida de todos, no necesita enorme presentación, pero yo sí quiero destacar que es, ya sabéis que es una, o fue, no sé, luego lo hablaremos, una grandísima periodista, pero sobre todo mejor aún novelista, narradora, escritora, ahora hablaremos de géneros, hablaremos de todo ello, y Premio Nacional de las Letras en 2017. Y tenemos también el honor de tener a Emmanuel Carré, en este caso por videoconferencia, en conexión desde Francia, grandísimo escritor francés, gran creador de la autoficción, de la literatura de no ficción, de la biografía, de como llamemos a los géneros que él utiliza, que son solo herramientas para una gran literatura, que es lo que aquí nos une, autor del Adversario, del Imonov, del Reino, de Yoga, así como Rosa es autora de Trataré como una reina, amado mío, la carne, un sinfín de novelas cada uno que nos han dejado y que les dan autoridad hoy para hablar un poquito del mundo desde sus mundos. Bienvenidos a los dos, Rosa, Emmanuel, y para empezar, bueno, vamos a invitar a Emmanuel, ya que nos conecta desde fuera. ¿Escribís para explicar el mundo? Explicar, explicar, explicar realmente es una palabra que pesa mucho, realmente, ¿cómo diría? Es para formular preguntas adecuadamente, formular preguntas, perplejidades, establecer perplejidades. Entonces, la respuesta, pues, no es mi talento principal, no es el más importante de mis talentos. Digamos que lo intento, intento dar forma a ese tipo de mundo, un tanto incomprensible que es nuestro mundo, a la vez nuestro mundo individual y nuestro mundo colectivo. Rosa, ¿escribes para explicar el mundo? No, bueno, qué maravilla estar aquí con mi admiradísimo Emmanuel Carrer y contigo, Bernat, que eres estupenda. Y estoy muy, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Carrer. Uno no escribe para enseñar nada, escribe para aprender. Intentas realmente poner un poco de luz en tus propias obsesiones, en tus enigmas, ¿no? Que si bajas muy abajo de ti misma, pues, en realidad son los enigmas de todos, porque dentro de cada uno de nosotros, muy abajo estamos todos, ¿no? Entonces, lo que intentas es eso, preguntarte o descubrir algo, aprender algo. Si en un libro que escribes no has aprendido algo, es que ese libro es malo, creo yo, vamos. Tienes que aprender tú algo cuando lo escribes. Como autora. Como autora, sí, como persona, vamos. Lo demás nos los dejáis a los lectores. Ambos habéis practicado distintos géneros. Luego hablaremos de otras cosas, pero antes sí quería pararme un ratito en las herramientas que utilizáis. Emmanuel Carrer, sin duda, la autoficción, la literatura de no ficción, la autobiografía, el periodismo, la indagación, la narración. Rosa, generalmente, la narración, luego hablaremos de periodismo, pero también algo de autoficción, al menos en el libro. La loca de la casa. La loca de la casa. La ridícula idea. Sí, la ridícula idea de no volver a verte. A verte. Exacto. El género, ¿cómo lo elegís o se elige a vosotros? Emmanuel, si quieres arrancar con tu reflexión sobre los géneros que utilizas. Bueno, acabas de citar el libro de Rosa, de Rosa Montero, el hecho de El temor de no volverte a ver jamás. Un libro que me apasiona, que me gusta mucho. Uno de sus libros, uno de los libros del mundo exterior. El eco de una experiencia personal, porque a partir de Marie Curie, del mundo científico, de la ciencia en el siglo XX, nos describe como eco su propia experiencia personal. Creo que el libro es muy rico, es apasionante, nos emociona debido a ello. Y tengo la impresión de que tenemos formas de hacer que no se alejan tanto una de la otra. Realmente. Tengo tendencia, cuando intento, intento hablar de un tema que es muy amplio, como es el libro. Limonov es el final del comunismo. En el libro, como el reino, se trata de la época paleocristiana. Son temas importantes, amplios, que cuento a partir de mi propia experiencia, a partir de mi propia narración. Y realmente, lo que por supuesto podemos considerar como una marca de narcisismo, un trazo narcisista, que puede ser en parte cierto. Pero también es asumir la subjetividad, diciendo que no vamos a crear objetividad. No somos objetivos. No creo que se pueda hacer un libro como si fuera la verdad absoluta. Se escribe a través de nuestro prisma, de nuestra forma de ver la vida, de nuestra sensibilidad, de lo que nos gusta. De la clase social a la cual no pertenece, el grupo de edad al cual pertenece uno. Y creo que hay un interés y hay que reconocer ese determinismo. Y es mejor que hacer como si no existiese. Hay que aceptar escribir en la primera persona. Es mejor que escribir en una tercera persona que no significa nada. Que no es nadie en realidad. Bueno, muchas gracias por haber leído la ridícula y por esas palabras tan preciosas. Maravilloso libro. Muchas gracias. Claro que sí. Pues yo es que realmente no creo en los géneros a estas alturas del siglo XXI. O sea, creo que meterte en una especie de cajita convencional para intentar eso, entender esa inmensidad que es el mundo, pues es absurdo. Y creo que la literatura que hacemos ahora, que este siglo, que este tiempo es un tiempo mestizo, híbrido, muy deconstruido, muy resbaladizo. Y que la literatura que hacemos, pues corresponde a eso. Como él dice, todo lo que somos se refleja en nuestras obras. Y lo que somos responde al mundo en que vivimos. Y vivimos un mundo resbaladizo, muy poco firme. Porque yo tengo muchas novelas que son novelas, novelas, que son de personajes totalmente imaginarios. Tengo, por ejemplo, ciencia ficción. O tengo de personajes que en apariencia no tienen nada que ver conmigo. En el fondo, por supuesto, que siempre hay algo de ti que se transparentan, pero no biográficamente, sino simbólicamente. Que ni siquiera tú sabes cómo se traduce al personaje lo que tienes dentro. Y respecto a tu pregunta, si escoges el género, pues primero no existen, creo que no existen. Segundo, es que el libro ya nace cuando nace en el huevecillo, que es la primera idea, que es esa idea generadora que te emociona y que te mueve a escribir el libro, ya viene con su forma, para mí por lo menos. O sea, el libro viene con su forma. Entonces, simplemente hay que intentar acabar de verlo y ser capaz de trasladar eso que brilla y da vueltas en tu cabeza a trasladarlo al escrito. Y ya viene con su forma. Y yo creo que a pesar de que yo tengo también muchas más novelas que él, novelas más formales, digamos, aunque también tengo libros como él, creo que nos parecemos mucho. Por eso a mí me encanta, me he leído todos sus libros, le he citado en varios libros míos. En el libro que voy a publicar ahora en marzo le cito un montón sus obras. Creo que hay una afinidad muy clara. O sea, yo siento en él, no sé qué sentirá él, que tiene la misma concepción de la realidad como algo muy poco fiable. Para mí la diferencia entre lo que es la realidad y lo que llama fantasía, para mí no existe, está como mezclado. Entonces, en mis novelas más novelas, lo que hay es mucha contaminación de la realidad. En mis novelas más novelas siempre pongo personajes reales que en realidad me los he inventado. Por ejemplo, hablo de Borges y cuento una historia que es mentira. Entonces, siempre hay esa mezcla entre lo real y lo fantástico o lo imaginario, porque en mi vida tengo la sensación de que es así, de que el mundo es una fantasmagoría, es una especie de espejismo resbaladizo. Y yo creo que él se siente así. Bueno, pero Manuel sí, sí. Espera, espera, una cosa es que no tengo más traducción. Quisiera decirlo en un minuto. No oigo la traducción, comprendo lo que dice Rosa en español, pero no me ha llegado la traducción que está haciéndose todo el tiempo. Debe ser un problema de canal. No le llega la traducción. ¿Muy bien? ¿No? ¿Muy bien? 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 Sí, me llega. Que la realidad es poco fiable, ¿no? Has venido a decir que la realidad es poco fiable frente a la fantasía y que tal vez a ti te ocurre lo mismo, ¿no? Manuel, pienso que tú has hecho libros, bueno, si me permite estutearte, muy biográficos, por ejemplo, Limonov, entiendo que todo es verdad. Parece que sí. Todo es verdad. Cierto. ¿Muy bien sobre estas palabras de Rosa? O sea, ¿para ti la realidad es poco fiable frente a la fantasía? Cuando dices la fantasía, ¿quieres hablar de la imaginación? Exacto, te digo la imaginación. Digo que entre la imaginación y la realidad, lo que la gente llama imaginación y lo que la gente llama realidad, para mí está mezclado. En la realidad hay mucha imaginación y en la imaginación hay mucha realidad. Hay una diferencia, una diferencia que realmente me impacta mucho y es que las obras de imaginación, las novelas, se ven limitadas a reflejar algo que no es la realidad. Yo he escrito un libro que se llama El adversario, el adversario que se basa en un asunto criminal terrible, que tuvo lugar en la historia, la historia de un hombre, que la gente pensaba que era un gran médico, que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Todo el mundo pensaba que era un gran hombre, sus amigos, su familia. Y un día asesinó a toda su familia, a su mujer, a sus hijos, a los padres, al perro. Y se dieron cuenta que mentía a todos, desde hacía 20 años que les mentía. Es una historia realmente que nos deja helados, una historia que es poco factible, que no parece ser cierta. Hubiese realmente, debería haberse desenmascarado a ese personaje. La seguridad social y todo lo demás debería haberle desenmascarado, pero nunca ocurrió. Si hubiese sido una ficción, no hubiera sido creíble. Estoy seguro que si hubiese llegado a mi editor, le hubiera dicho, esto es una novela, me hubiera dicho, me parece que es una buena idea, pero vas muy lejos. Tienes que volver a trabajar en esto para que sea algo que se pueda creer, que sea creíble. La realidad, por tanto, no tiene nada, no es nada creíble la realidad. Se dijo que la realidad va más allá de la ficción y esto es un lugar común, pero también es muy merecido. Pero ves en El adversario también, que es un libro absolutamente extraordinario, es que el propio personaje ha creado una realidad suya completamente ficticia. Entonces, es un juego de vueltas sobre lo real y lo imaginario tremendo. Carrera ha sido un libro sobre un personaje, un libro que es real, pero que está literaturizado sobre un personaje que se ha inventado su vida. Durante años, la realidad de ese hombre era mentira, aunque se la creyera todo el mundo. Y esa credibilidad de los demás les costó la vida. ¿Y qué hay más real que la vida y la muerte? O sea, la muerte, eso sí que es de una realidad. Entonces, ese juego constante de los límites de lo real y de los límites de lo imaginario es lo que a mí me fascina, me da vértigo y que encuentro todo el rato en los libros de Carrer. Sí, en ese caso el protagonista creó su propia ficción, no la creó en Manuel Carrer. Y luego la biografía de Philip Cadick, por ejemplo, que es otra maravilla, la biografía de Carrer de Philip Cadick. Pues Cadick era otro personaje que además llegó a tener delirios en su vida. O sea, es otro personaje que también vivía en un lugar, en una realidad muy imaginaria también, muy inventada. O sea, que creo que Carrer siempre ha tenido mucha pasión por investigar justamente esa frontera resbaladiza de lo real, igual que yo. Hay algo que os quisiera preguntar antes de saltar a otros temas para cerrar este asunto. Y es, por ejemplo, en la ridícula idea de no volver a verte, en el que Rosa Montero, como ha explicado en Manuel, él traza hilos entre las memorias de Madame Curie y su propia experiencia con el fallecimiento de tu marido. Y literaturizas eso, como bien has dicho, y nos lo ofreces como una reflexión a veces melancólica, siempre literaria, muy tierna, muy gustosa, dura. Gracias. Yo quisiera preguntarte, ¿tienes detrás, digamos, al hombre que fue tu marido y sientes de alguna forma él, si él levantara la cabeza, qué diría? Lo digo en el libro, de hecho. Digo en el libro que probablemente si él hubiera visto que le citaba tanto, se hubiera puesto muy enfurruñado. Es verdad. Porque él era tremendamente reservado y tremendamente… Pero yo creo que una vez muerto ya uno… No creo en la otra vida, pero una vez muerto, si hubiera otra vida, uno alcanzará una sabiduría que te libre de esas menudencias. Te sientes perdonada. Y lo que sí que es interesante en el manejo este de la realidad, y también a Manuel Carrer le ha pasado, porque lo he visto en una historia rusa, es el hecho de que las personas que se sientan reflejadas se puedan molestar. Entonces, en mi caso, él ya ha pasado con una exesposa y tal, con una exmujer. En mi caso, Pablo, mi marido no podía molestarse, pero sí debo decir que yo corté una escena, porque me pareció que era demasiado íntima y que él verdaderamente no me lo hubiera perdonado. Entonces, yo corté una escena que, por otro lado, me parecía que contaba cosas de lo que somos todos los humanos. O sea, una escena que tenía sentido, para mí, todo el sentido, pero por respeto justamente a… Si él levantara la cabeza, ¿no? Sí. Y en tu caso, Manuel, ¿temes enfadar a los demás, molestar a los demás o nunca lo has temido? Sí, Julen. Sí, he tenido ese temor. Debo decir, en primer lugar, que realmente, no debo inmiscuirme, pero estoy seguro que el marido de Rosa se hubiese sentido muy emocionado, porque ella narraba su amor. Es algo fantástico, maravilloso, algo hermoso, un amor semejante. Es algo único. Por mi parte, lo que he podido escribir o no escribir ha sido algo que no tenía la misma armonía, debo decirlo. Cuenta situaciones más de conflicto, conflictivas, y uno tiene temor, el temor de causar daño al escribir. Debo decir que hago mucha atención a lo que ocurre, pero intento, en todo caso, al hablar a alguien o no hablar de alguien, tengo mucho cuidado con lo que digo, pero no me quedo del todo tranquilo, no tengo la conciencia totalmente tranquila en ese sentido. Bueno, hablemos... Digamos que el mundo está totalmente, digamos, conmocionado ante esa situación. Hablemos del mundo, precisamente. Ambos sois y habéis ejercido el periodismo. Manuel sigue, está ahora mismo escribiendo unas crónicas excelentes sobre los juicios de los atentados de París, que se publican también en el país. Rosa, ya no ejerces prácticamente el periodismo, salvo las columnas, pero te resistes, te resistes al periodismo. ¿Qué os ha aportado el periodismo y, sobre todo, cuándo sí y cuándo no? En tu caso, Manuel, sí al periodismo en este momento, porque estás haciendo esas crónicas. En tu caso, Rosa, creo que dices no al periodismo ahora mismo. Hombre, no del todo, no, porque sigo efectivamente haciendo artículos cada semana, cada domingo, y luego de cuando en cuando me piden algo, pues como un texto sobre, yo qué sé, Montserrat Roch o algo, y lo hago. Pero es que yo empecé a trabajar como periodista con 18 años y llevo 50 años. Y es muy cansado, y he trabajado como una galeota, verdaderamente. He hecho de todo, y el periodismo me ha dado muchísimo, porque yo he sido la típica, lo que llamamos aquí, plumilla, ¿no? Entonces, he hecho reportajes, he sido corresponsal volante, creo que menos deportes, lo he hecho todo, 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 todo. Entrevistas, miles. Ha sido estupendo, porque me ha permitido conocer otros mundos. Y no hablo solo de los geográficos, que también, porque he viajado muchísimo, pero hablo sobre todo de los otros mundos interiores, de los mundos de las otras personas. El periodismo es un viaje al otro también, ¿no? Igual que la novela, por otro lado, ¿no? Un viaje al otro. Entonces, me ha encantado como profesión, pero estoy harta. Estoy harta. Ya he trabajado mucho como periodista. Me queda poco tiempo de vida, y quiero dedicarlo a cosas que me emocionan más. De Manuel Carrer. ¿Sí? ¿Qué le aporta el periodismo? Sí, sí. He hecho mucho periodismo, no tanto como Rosa, debo decirlo, pero... He comenzado como crítico de cine, y luego escribí artículos sobre temas muy diversos, y luego me dediqué a reportajes. Y he tenido esta gran suerte, esta enorme suerte, de poder dedicarme al periodismo en condiciones muy privilegiadas. El principal privilegio era la longitud, la posibilidad de escribir reportajes largos. Es poco frecuente que la prensa nos deje lugar para escribir lo que uno quiere cuando uno quiera. Y es muy frecuente desde que, bueno, pues, están una serie de elementos donde es una revista y un libro a la vez. Pero no en los periódicos no hay grandes reportajes o largos reportajes. Me parece algo muy precioso, muy importante. Y nosotros tenemos experiencias generacionales que están muy cerca uno del otro. Rosa y yo hemos vivido lo mismo. Y pienso, no sé si no estás de acuerdo, me puedes contradecir, pero creo que hemos vivido una época, una época que ha sido una época del periodismo donde había dinero, donde la gente tenía dinero para enviar al periodista que hiciese un reportaje. Ahora es algo catastrófico. Ser un periodista joven es meterse en un tema donde ha habido un sinistro, como muchas profesiones. Pero hay que tener deseo de ser periodista para dedicarse a escribir hoy día. Nosotros conocimos la época gloriosa del periodismo. Era una época en que había recursos, lo pasábamos bien. No necesariamente se los pagaba mucho, pero realmente no era la miseria, ciertamente. No vivíamos en la miseria absoluta. De todas formas, le doy mucho al periodismo. Le doy mucho al periodismo debido a las ocasiones que me dio el periodismo para acercarme a situaciones, a problemáticas, a países, a gentes. Y también es una forma de ir verdaderamente hacia el exterior, con una tendencia de repliegue como escritor. A veces uno se repliega sobre sí mismo. El periodismo te abre, el periodismo te abre hacia los demás. Y para mí, en el fondo, creo que, bueno, en mi caso, no veo grandes diferencias en cuanto a la naturaleza de lo que puedo escribir yo en un libro y lo que escribo en artículos. La diferencia es una diferencia de longitud solamente, pero fundamentalmente es lo mismo, casi lo mismo, aproximadamente igual. Realmente escribía para una revista francesa, por la idea me había parecido interesante un artículo, era el retrato de Limonov, que nadie conocía a Limonov en Francia. Y entonces hice un reportaje largo, 50, 60, no sé si aquí se considera en palabras o en páginas, pero bueno, era un largo reportaje. Y entonces me di cuenta de que quería seguir hablando de Limonov y pasé dos o tres años más para escribir el libro sobre Limonov. Pero entre el reportaje y el libro prácticamente no hay diferencia de tono. Uno me llevó al otro, pero una vez más, es un gran privilegio el poder hacer el periodismo de esta manera, con esa libertad y con ese espacio. Es un programa de espacio que es fundamental, claro. Es increíble, pero es verdad. Tuvimos la época de las vacas gordas, ¿no? Que te pudieras ir meses a la otra punta del mundo a hacer un reportaje, ahora eso no lo hace nadie. Ibas con billetes enteros de avión, que eso parece ridículo, o sea, lo podías cambiar al día en el mismo momento. Hoy las condiciones de trabajo son terroríficas, ¿no? Hemos tenido mucha suerte generacional en muchas cosas, ¿no? Hemos vivido la época del amor libre sin sida, por ejemplo, que es otra ventaja muy grande, ¿no? Y la verdad es que estuvo genial hacer periodismo en aquella época. Yo tengo una parte de mi periodismo que son, por ejemplo, unas especies de retratos biográficos. Hago unos retratos biográficos que están a caballo entre mi literatura más literatura despegada del periodismo y el periodismo. En ese sentido es como los Limonov, ¿no? Pero fíjate, Emanuel, que en el resto yo noto una diferencia entre, salvo estos retratos biográficos, como te digo, En el resto, entre el periodismo que yo hago y la ficción, digamos, incluso la autoficción, noto una diferencia. Porque en periodismo hablo de lo que sé. Hablo de lo que me documento, de lo que investigo, de lo que entrevisto a la gente y me cuentan, etc. Hablo de lo que sé. Y en novela hablo de lo que no sé que sé. De alguna manera me conecto mucho más con el inconsciente en la novela que en el periodismo más puro y duro. O sea, la novela, incluso los libros de autoficción, es como si se escribieran solos de alguna forma. Salen solos, como si tuviera yo que escucharlos y traspasarlos. Y en periodismo no. En periodismo hay una conciencia, hay un control de lo que cuenta, es mucho mayor. En mi caso. ¿Alguna opinión sobre esta última definición de Rosa, Emanuel? Sí, por supuesto. Yo también creo que, vamos al fondo, tenemos la misma experiencia. Sí, el mismo sentido. Lo mismo, ¿no? Esto, como digo, ok, boomer, decimos es la experiencia privilegiada de nuestra época, de nuestras vivencias. En el fondo, el periodismo nos ha dado mucho y ciertamente creo que es importante no considerar al periodismo como algo jerárquicamente por debajo de la literatura, sino como parte de la literatura, como un género literario, una forma literaria. Por eso creo que tuve la gran suerte cuando se dio el premio Nobel a Aleksevich, no solo porque admiro mucho, sino porque se le dio el premio Nobel a alguien que era periodista, un periodista que era un escritor genial y no por ello menos periodista. Y no vamos a decir, como es formidable, ya no es periodista. No, no. Creo que se considera periodista a esta persona. Ella es una periodista. La base es hacer entrevistas y luego hacer un trabajo extraordinario de montaje de esas entrevistas. Pero una vez más, es su terreno el periodismo. ¿Cómo estás viviendo la cobertura del juicio de los atentados de París? ¿Cómo te está resultando? Lo vivo con dolor, con pena, difícilmente, porque empezó en septiembre y va hasta junio, casi un año de vida, ir cada día ahí a escuchar cosas terribles, terribles. Por el momento, algo que emociona mucho, que nos conmociona, y tenemos una impresión de la justicia, de la humanidad, pero de forma global es algo terrible, terrible asistir a estos, a estas sesiones. Pero creo que algo ocurre, algo extraordinario, algo apasionante está teniendo lugar, que en cierta medida es algo, pues, hay algo, hay algo diferente, literario, algo novelesco, algo que hace, como estos nueve meses de este proceso, son nueve meses para intentar desplegar, esclarecer, llegar al fondo de qué pasó durante esas pocas horas, aquella noche, cuáles son los orígenes en la vida de cada cual, en la historia. Hay algo absolutamente apasionante en esa narración, que tiene una riqueza humana, histórica, extraordinaria, política, religiosa, fantástica. Algo excepcional, pero es ciertamente algo que nos conmociona y que nos hace pasar momentos difíciles, ciertamente. Quiero apelar a vuestra condición de pensadores también, que lo sois, de personas pensantes, o al menos, porque, bueno, esta jornada organizada por el Foro de la Cultura se llama Repensando el Mañana, y esta charla se llama El mundo desde mi mundo. Entonces, quisiera que pensárais un poquito en El mundo, porque ambos sois escritores y habéis sido o sois periodistas. Creo que Manuel tiene una gran vinculación con la Unión Soviética, por lo que he leído, por la biografía de Limonov, y vemos lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Kazajstán, bueno, todo lo que significa Putin. Y quisiera de ambos, de Rosa, por supuesto, diferente, o cada uno lo que queráis, una reflexión sobre qué es lo que más os está preocupando del mundo ahora mismo. ¿Os está preocupando Rusia, la Rusia de Putin, China, las criptomonedas? ¿Qué es lo que más os está preocupando del mundo, Manuel? No sé, ciertamente soy muy pesimista, sinceramente. Empiezo a darme cuenta que en todo ello hay elementos que forman parte de una catástrofe general, y que ciertamente, pues, he buscado la esperanza, pero no lo veo, no veo esa esperanza. Y sí, hay, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo, en cuanto a la migración de un continente al otro, en todo ello, hay una especie donde, no sé, la población de este planeta ha llegado a un grado de, digamos, desde el punto de vista demográfico, a un nivel tanto jamás alcanzado antes. Entonces, soy incapaz de hacer un discurso sobre el tema que lleve esperanza. No soy positivo, no veo esperanza en ello. Pues sí, la verdad es que es un momento terrible. Yo, en la trilogía de ciencia ficción que tengo, que la empecé a publicar hace 11 años, ya empecé a hablar de esto que veía, y es que estamos atravesando un momento, me preocupaba, y lo puse en la trilogía, de falta de credibilidad y de justificación y de legalidad de la democracia. Creo que la democracia está en crisis de legitimidad, que hay mucha gente que ha dejado de creer en la democracia porque la democracia, que es muy transparente, y eso es un gran valor de este sistema, pues permite ver, por su transparencia, su corrupción, su injusticia, su hipocresía. Y entonces, sobre todo, a partir, yo creo que ha sido una consecuencia de la crisis de 2008, que la gente vio que, bueno, que se hundían. Hemos salido supuestamente de esa crisis, pero hemos salido con el coste del empobrecimiento de un 25% de la población mundial. Entonces, esa gente que ha visto que la crisis, que les ha robado su estatus que tenían antes y tal, y les ha empobrecido terriblemente, y que los que hicieron esa crisis no solo siguen igual, no han pagado por ello, sino que son más ricos ahora, porque desde la crisis ha habido un aumento en la distancia entre los ricos y los pobres, cosa que antes no pasaba. Antes, al contrario, después de la Segunda Guerra Mundial, fue bajando. Pero desde 2008 para ahora ha vuelto a subir la distancia. O sea que los causantes de la crisis todavía se están enriqueciendo más. Entonces, esto ha hecho que muchísima gente desconfíe de la democracia. Esa crítica está bien. Lo malo es que no tienen suficiente cultura y se dejan muchos de ellos convencer por la falsa pureza del dogma. La falsa pureza del dogma. Del dogma de derechas, del dogma de izquierdas, del dogma laico, del dogma religioso como el ISIS. Y de repente todo el mundo está lleno de una serie de salvadores de la patria, terroríficos, que dan muchísimo miedo, que están creando unas turbulencias, que basan su sistema en el odio, porque como no tienen ideas detrás para ser como grupo, necesitan ser contra alguien. Entonces, basan su supervivencia en el odio, en la cohesión, odiando a alguien. Entonces, hay una turbulencia creciente de odio en el mundo que da muchísimo miedo. Unido a lo que decía Emanuel, unido a la crisis climática que es atroz y que no estamos haciendo lo suficiente y que está aumentando las turbulencias sociales. Todo el mundo, los expertos, gente del Pentágono y todo esto, dicen que la crisis de Siria y los desplazados de Siria tiene mucho que ver con el cambio climático, porque en la zona hubo siete años de sequía bestiales que hicieron que millón y medio de personas dejaran el campo para irse a Alepo y a las ciudades. Eso creó una inquietud y un resquemor social que contribuyó a la violencia, a los desplazados. Estos desplazados no son más que el principio, esto es lo terrible. Y no estamos sabiendo hacer nada en un mundo cada vez más devorado por el odio. Así que me da muchísimo miedo, muchísimo miedo. ¿Algo que añadir a esto, Emanuel? No, estoy completamente de acuerdo con lo expresado por Rosa. Lo hice mejor que yo, mejor que yo podría formular, por supuesto. Yo me he contentado simplemente en decir algo que es, me siento aplastado. Ella entra en el detalle, lo hace muy bien. Y, bueno, no sé si hay una forma de esperanza en Rosa cuando dices las cosas con esa determinación. Claro, lo sé. Yo ciertamente te escucho y digo, estoy de acuerdo contigo, Rosa. Sí. Ojalá podamos inventar algo. Lo bueno es que la historia nos demuestra que no sabemos nunca nada de nuestro futuro. Lo bueno es que la historia nos demuestra que de repente hay cambios que vienen de no se sabe dónde que alteran totalmente la realidad. Así que ojalá nos espere por delante algunos cambios de ese tipo, a lo mejor tecnológicos, a lo mejor, no sé, políticos. A lo mejor llegan marcianos a la Tierra, quiero decir, alienígenas a la Tierra y nos unimos. No sé, yo qué sé. Ojalá haya cambios que nos saquen de este agujero porque por ahora es negro. Claro, a esto se une efectivamente el cambio digital y el metaverso y yo estoy leyendo muchas cosas en estos días sobre cómo vamos al metaverso y entonces hablaban de un chico que distribuye paquetes de Amazon o de Globo o algo, pero en el metaverso es un soldado samurái. Entonces huele a fin de era, huele a cambio de era. Mira. Tú escribes ciencia ficción. Lo del metaverso es un poquito nos están vendiendo la burra. Facebook nos está vendiendo la burra con el metaverso. No, no, no. Yo estoy informándome de cosas que me están asustando mucho. Mira, yo ya estuve en Second Life. Eso ya está. Existió hace 20 años y yo ya he estado en Second Life. Esto es un Second Life tecnológicamente mejor y con gafas, pero el metaverso, no te asustes mucho por el metaverso, no. Es mucho más importante la interfaz del cerebro a los ordenadores cuánticos. Eso sí que es un cambio. El metaverso es una tontería. Pero la unión del cerebro directamente con los ordenadores cuánticos, esto se hace de aquí a 10 años o entre 10 y 20 años y eso nos va a cambiar la vida de una manera radical. Eso sí. Y es interesante y es amedrentante como todo salto enorme. Es una hibridación que nos habla de un cambio de era, ¿no? Bueno, en este contexto, escribir nos salva, ya que buscábamos alguna esperanza. Bueno, no sabía, Rosa, que habías escrito una teología de ciencia ficción que me encantará poder leer. Pero tú y yo nos interesamos mucho en Dick, en Philip K. Dick, cuya biografía he escrito. Y entonces tengo la impresión de que él, que murió en el año 82, es ciertamente, y lo vemos, todo el mundo en el cual vivimos había sido escrito ese mundo por Dick. Las realidades virtuales, todo lo ocurrido, esta mezcla en que vivimos. Y de cierta manera es como si viviésemos hoy día en el mundo descrito por Dick, por Philip K. Dick, como la ficción popular, la que en realidad es la que configura los espíritus, las sensibilidades. Ciertamente se ha inspirado en Dick. El ejemplo es Matrix, que es una de las películas que ha tenido mayor éxito. Matrix, que ha influido mucho en la sensibilidad y enteramente es Dick puro y duro. A pesar de que, bueno, pues el crédito o el prestigio no se le haya otorgado a él. Es poco frecuente, creo que es poco frecuente que un escritor haya sido tan profético como Dick. Es poco frecuente, ciertamente. Tiene poco claro la frontera entre la realidad y lo imaginario. Justamente es otro escritor que escribe sus libros en la frontera entre la realidad y lo imaginario. Por eso me fascina a mí también. Yo creo que a mí escribir me salva a mí, primero. O sea, no sé cómo me las arreglaría para levantarme cada mañana si no tuviera la escritura. No sé cómo se las arregla la gente para vivir sin escribir. Y realmente creo que por otro lado, decía Fernando Pessoa, el maravilloso Pessoa, la existencia de la literatura es la prueba inequívoca de que la vida no basta. Y es verdad, la vida no basta. Por eso leemos, por eso vamos al cine, por eso oímos música, necesitamos algo más que nos rescate del sucio caos que es la vida, de esta cosa informe y rota que es la vida. Y es esa la belleza del arte y la apariencia de orden que da la belleza del arte. Entonces, yo creo que nos salva, pero no porque nos dé unas respuestas, sino porque nos da consuelo, porque nos permite ponernos en contacto los unos con los otros, porque nos permite ponernos en contacto con lo mejor que somos. Decía el pintor francés Georges Braque, una frase que para mí, me la voy a tatuar un día porque me encanta, una frase que me encanta y que es para mí como un lema y es el arte es una herida hecha luz. Y en efecto, ¿qué vamos a hacer los humanos con las heridas, con la herida de la vida y con las múltiples heridas de la vida? Sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan. Y eso se hace a través del arte. Bueno, el último libro de Carrer, Yoga, es una defensa de la literatura también como salvación frente a una época de depresión brutal y emerge la literatura y el escribir como una salvación. Me gustaría que lo explicaras y lo compartas con nosotros. La frase de Bach, que acaba de citarrosa, no la conocía. El arte es una herida, es una herida que se ha convertido en luz, algo precioso. Podría ser algo que pudiera ser, digamos, un epígrafe de este libro de yoga. Podría ponerse en mi libro yoga. Realmente es un libro, a partir de la práctica del yoga, es un libro que a la vez es una autobiografía psíquica que incluye una serie de trastornos psíquicos que durante unos meses me llevaron a estar hospitalizado, a ser hospitalizado. Ciertamente es hablar de la luz y hablar de las sombras y la luz en cada uno de nosotros, lo que nos hace a la vez profundamente desgraciados, pero que aspiramos una armonía, una cierta armonía, una cierta belleza. Encontramos esa aspiración hacia arriba, esa atracción también que nos lleva al abismo. Y eso es la historia de todos. En este libro lo cuento de una forma extrema, quizás, con experiencias un tanto extremas, pero en realidad es algo que habla de nuestra vida cotidiana, de todos, de nuestra vida, de todos y cada uno de los otros. Y es a partir de esto, a partir de mi propia experiencia personal, íntima, he intentado contar, contar, dar forma a ese algo que me parece universal. Entonces, la pregunta, ¿eso salva? ¿La literatura salva? ¿Ilsof? Si hay algo que nos salve es la literatura, pero hablo de esto, de esa salvación, ciertamente, lo digo, quizás me encuentro en un momento pesimista en estos momentos, quizás en este tipo de situación, pero mejor amigo es más religioso que yo y dice que en el fondo la vida en la cual estamos es una especie de situación difícil. No sé si existe un mundo caótico. Es un poco lo que los hindúes hablan de samsara. Y se trata de un tipo de metamorfosis, de cambio, de miseria, de situación, de abismo. Y que nos vemos sobre el planeta Tierra intentando salir de todo ello, saliendo de esto. Es yendo de samsara hacia el nirvana. No quiere decir que tengamos acceso a ello, pero estamos aquí intentándolo. Y de hecho, este libro, una vez más, es la descripción de ese samsara, de ese samsara íntimo, pero con una especie de aspiración al nirvana. Por lo menos, si no accedemos a ese nirvana, hay el deseo de llegar a ese nirvana. ¿Algo que añadir ahí? No, es que me sé casi de memoria yoga, porque en el libro que acabo de terminar cito un montón de partes de yoga, que es un libro extraordinario. Y justamente dice en una parte que cuando estaba muy desesperado, ¿verdad?, en el sanatorio, en la clínica, y recibiendo electroshocks, dice, no me acuerdo de las palabras exactas, pero dice una frase hermosa que dice, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Pues puedo contarlo. Esto es lo que he hecho toda mi vida. Esto es lo que me ha permitido seguir. Puedo contarlo. Y entre sesión y sesión, garabateo este libro. Entre sesión y sesión voy tomando notas para este libro, que me pareció precioso y que lo he citado en mi libro, ese párrafo. Así que sí que le salva. Claro, lo sé yo también. Lo que decías de poner las heridas a la luz, dar luz a las heridas. Y darles orden. Sí, es cierto. Es un gran privilegio escribir. Es cierto. Llegamos a sacar algo en limpio de nuestra desgracia. Es la frase de Drac, que tiene razón, es algo maravilloso. Tiene razón, yo me tatuaría, lo que dijo, sí, 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 yo también. Lo de Drac, ciertamente. Pregunta final. En vuestro camino, tengo muy claro, y alguno ya lo habéis citado, que como escritores hay veces en que tienes que vivir en tu mundo interior y veces que tienes que salir al mundo exterior. En vuestra rutina como escritores y en vuestra vida, ¿cómo hacéis ese flujo entre salir al mundo exterior, vivir al mundo interior? Pues, no sé, yo lo hago de la manera más natural. Es que no soy capaz de programar la vida. Soy bastante claustrofóbica y me daría horror organizarme la vida en horas. O sea, no tengo programa. Entonces, dependiendo de lo que necesito, lo hago. Y soy un poco explosiva. Tengo muchísimos amigos a los que quiero mucho, a los que dedico muchas horas de mi vida porque para tener buenos amigos tienes que invertir tiempo de calidad. Y yo creo, es una de las cosas que más orgullosa me siento en mi vida, de ser amiga, buena amiga. Creo que es mi mejor logro. Con esto quiero decir que la parte social me es muy importante. pero de cuando en cuando, muy periódicamente también, necesito irme. Mañana me voy a un apartamento que tengo en Portugal, me encierro y me puedo pasar cinco semanas sin hablar con nadie y sin ver a nadie. y lo necesito y lo disfruto y ahí trabajo, escribo, pienso tal. Entonces, las dos cosas las hago a golpe de corazón lo que necesito y cómo puedo organizarme. Claro, tengo que organizar la vida del trabajo y otras cosas, pero... Y realmente sin hablar con nadie. ¿Te aíslas? Bueno, sí. Bueno, escribo whatsapps. Pero hablar sin ver a nadie al del supermercado o nada, nada. Me voy con mis perras, hago gimnasia, paseo a las perras, escribo, leo, veo alguna serie. ¿Y Carrer? ¿Cómo gestiona ese viaje del mundo interior al exterior? Me sento a ver. Bueno, lo que dices me parece una vida maravillosa la de Cita por Rosa. Soy muy sensible a lo dicho por Rosa. El hecho de que hace falta invertir tiempo en la amistad, hay que ser fiel a los amigos, hay que mantener la amistad, eso es muy importante. Y como Rosa, disfruto de la soledad a veces, por periodos. Y realmente yo vivo en Francia, en París, siempre he vivido en París. Pero, pero, tengo una hija de 15 años y está conmigo 15 días al mes. 15 días al mes, algo que hace que esté yo en París. Pero, de aquí a unos años, pues, será suficientemente mayor, se casará, vivirá su vida y en ese momento ya no viviré en París. He vivido toda mi vida en París. Pero, me he cansado, es demasiado. Por el momento, voy a aguantar unos pocos años más en París. Si vivo suficientemente, de aquí a unos pocos años, iré a instalarme pues en el campo o junto al mar, la soledad cada día me resulta más conveniente. Me gusta cada día más esa soledad. Un poco de miedo, ¿eh? Porque, me gusta tanto la soledad que unido a que te vas haciendo mayor y es la edad, la vejez tiende al aislamiento, pues, creo que hay que tener un poquito de cuidado, ¿eh? Porque puedes llegar a meterte demasiado en esa soledad. Por lo menos a mí, me da un poco de miedo. ¿Miedo para carrer también? ¿Esa soledad? Bueno, no me causa tanto temor, no. El hecho es que fuera de esos periodos nunca he vivido esto. Es muy diferente la soledad que uno elige y el aislamiento, la soledad impuesta. Ciertamente, con la edad y todo lo demás. La soledad elegida es algo que no hay nada mejor. Es decir, irse a pasar tres semanas o un mes solo, como dices tú, en Portugal o en Suiza o donde uno quiera y escribir y, bueno, no tengo perros para pasearles, quizás vendrá algún día, pero es algo maravilloso, es una gran costumbre maravillosa, pero la soledad impuesta es otra cosa. Maravilloso, por eso. Claro, claro, pues decidme finalísimamente y os dejo marchar, de verdad. Estoy de acuerdo. Lo agradable con Rosa es que estamos de acuerdo siempre, sobre todo, muy de acuerdo contigo. Qué bien, qué bonito. Palabras, una ventaja de la edad. mira, la mayor ventaja que encuentro es ir creciendo con los amigos y ir teniendo ese recorrido conjunto con alguien a quien quieres que va siendo testigo de tu vida y tú testigo de la suya, ese amor de amistad que va creciendo y se va haciendo cada vez más poliédrico y más profundo, eso es impagable. ¿Alguna ventaja de la edad en Manuel Carrer? Bueno, ganar en libertad quizás, cuando digo tener más libertad, ¿sabes? Está esa expresión inglesa que dice to think out of the box, salir de esa caja, salir de donde uno está en confianza. creo que la edad nos ayuda a vivir fuera de la caja, out of the box, como decimos en inglés, lo que dice Rosa, lo siento, experimento lo mismo, la experimentación, el ser testigo de los amigos, cómo evolucionan, por mi parte lo he expresado de una forma clara, de una forma muy detallada y de una forma elocuente en el adversario, cuando el mejor amigo de este individuo pues cuenta que su vida fue esto, que crecieron juntos, que se casaron, tuvieron hijos y fueron uno testigo de la vida del otro, lo que no sabía era que pues el amigo mentía desde hacía 20 años y que iba a matar a todos, una conclusión una vez más agradable entre conclusiones algunas positivas pese a una mirada un tanto negativa sobre el mundo actual. Pero la vida puede ser hermosísima. La vida, exacto. Escribir es hermoso, la libertad es hermosa y pensar out of the box como dice Carrer. Entonces, gracias Rosa Montero, gracias Emanuel Carrer, Foro de la Cultura y Fundación Telefónica, gracias a todos vosotros que nos estáis siguiendo, que nos vais a ver muchas veces. Gracias. Va a quedar ahí. Adiós Rosa. Adiós. Siempre ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.